ah y cuando ves una chapa roja y la gente se va a hacer para darle y la gente que o alguien de tu equipo coge la chapa roja y no la puntúa al contrario y la amarilla es la que tu mata y la roja la que hay que matar y la roja la que hay que matar y 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